En el caso de ver, ¿verdad? Calo. ¿Pero qué? ¡No! ¡Ah, venga! ¡Ah, vino! ¡Te ves que saluda! ¡Ay, qué no sé! ¡Ametrallóri! ¡Sí, que paquillan, espera! ¡Eh, de la ruta! ¡No sé, vos, sí! ¡Cállate! 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 ¡Ah, bueno, pues ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vale, dale! ¡Esperate! ¡Se pido las cosas, tío! ¡Dios, que se me cae! ¡Cállate! ¡Los de pie! ¡Usa siempre too! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Le pido las cosas! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.